Este es el P5, un sedán 100% eléctrico de la marca China Spain. Con este modelo, la joven compañía tratará de plantar cara a rivales como el Tesla Model 3 o los futuros Hyundai Yoniq 6 y Volkswagen ID.7. ¿Tendrá lo necesario? ¡Veamos! Antes de seguir con el tema de hoy, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La presencia de marcas chinas cada vez es mayor en Europa. La introducción de firmas como NIO, MG, BID o SPEN confirma el enorme potencial de un país que quiere ponerse al día en materia automovilística. El SPEN P5 es uno de los últimos productos que llegan desde el país del sol naciente. El sedán eléctrico ya está disponible en el viejo continente y ahora han desvelado sus especificaciones, además del siempre importante precio de venta. El P5 es el tercer modelo que SPEN exporta a Europa, tras el SPEN G3 y el SPEN P7. Este sedán es más pequeño que su hermano mayor el P7, mostrando una longitud de 4,81 metros, una anchura de 1,84 metros y una altura de 1,52 metros. A esas cotas hay que sumar una distancia entre ejes de 2,77 metros, con una capacidad para cinco pasajeros y dos grandes maleteros, uno trasero con 450 litros y uno delantero con 70 litros adicionales. Estéticamente hablando, nos encontramos con un producto muy característico de la marca. El P5 no trata de esconder su origen asiático, aunque lo camufla con discreción. Es un sedán bastante convencional en sus líneas, con una caída de techo que destaca a partir de los reposacabezas traseros, para así no reducir la visibilidad. Ese diseño es también efectivo en la lucha con el aire, al tener un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,22. En su interior se apuesta exclusivamente por la digitalización. El protagonismo se lo llevan dos pantallas, una tras el volante cumpliendo las funciones de instrumentación, con un tamaño de 12,3 pulgadas. La otra es el panel principal del sistema de infoentretenimiento, con un tamaño de 15,6 pulgadas en disposición vertical. A través de ella se gestionan las muchas funcionalidades del SPEN P5, mediante el sistema operativo Smart OS. También resulta destacable la gran cantidad de asistentes a la conducción recogidos bajo el dominio de la tecnología X-Pilot 2.5, que cuenta con actualizaciones remotas y está conformado por cinco radares, 12 sensores y hasta 13 cámaras. El P5 se comercializa con un único motor de 155 kilovatios, o su equivalente de 208 caballos de fuerza, con 310 newton metro de torque, acoplado al eje delantero, el cual le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora. Cuenta con una batería de 66 kilovatios hora de capacidad, que ofrece una autonomía de hasta 465 kilómetros, según el ciclo de homologación WLTP. Una cifra que se logra mediante una buena eficiencia aerodinámica y una óptima gestión de la electricidad, gracias a la incorporación de elementos como la calefacción por bomba de calor de serie. La marca no ha confirmado las potencias de carga, remitiéndose únicamente a la tecnología V2L. En todas sus versiones tarda menos de 40 minutos en pasar del 30 al 80% de carga. Por el momento, el nuevo sedán eléctrico chino solo estará disponible en Países Bajos, en Dinamarca, en Noruega y en Suecia. El precio de salida del SPEN P5 en Europa es de 48 mil euros. Un coste muy ajustado teniendo en cuenta lo mucho que se ofrece. ¿Qué te parece el P5? ¿Te gustaría que llegara a tu país? Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima.